buenas buenas por aquí estamos vamos a explicar el trade que tomé hoy viernes 14 de julio del 2023 en el lado de yen sin embargo me sacó en break even ya lo vamos a ir a ver luego me dio un 1.4 pero bueno ya lo vamos a explicar este trade yo desde el jueves de hecho bueno aquí ya monté el primer vídeo como comenté voy a estar grabando estos vídeos y los voy a estar montando para adquirir disciplina backtesting etcétera 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 todo lo que requiere el mundo del trading esto como comentaba esto fue algo que yo analicé el jueves aquí les comentaba de que tenía esta zona iba a buscar a que cuando llegue a esta zona me cree el rompimiento en m3 m5 y estaría tomando las ventas ahora bien aquí de hecho estaba así la cuestión y ya vamos a explicar qué fue lo que pasó pero no estaba aquí cuando el jueves fíjense que está ahí igualito ahora ahí estamos ahora esto yo vamos a borrar todo eso y vamos a explicarlo desde cero yo lo vi cuando eran como las 7 y 30 por ahí sin embargo vamos a borrar hasta acá porque voy a explicar algo con respecto a esto y esto lo vamos a borrar así estábamos el jueves ahora bien un repaso rapidito desde el semanal esto fue lo que yo vi ok listo tenemos este rompimiento alzada aquí me creo un rompimiento estructura bajista que puede fácilmente me crea este y punto de interés en diario para empezar a buscar ventas ok entonces bien bajamos m4 que vemos en m4 lo mismo fíjense como ya me llega a mí zona diaria me empieza a crear rompimientos a la baja y tengo esta primera zona que como les comenté el jueves si aquí me queda rompimiento empezamos a vender y si no fíjense que puede continuar muy alcista sacar esta liquidez de acá y venir a testear esta zona para en esta zona si empezar a buscar ventas ahora bien bajamos m30 m15 ajá aquí ahora les comentaba que fíjense acá borrar esto fíjense un error que yo comentía mucho esto es si lo hubiéramos si lo hubiéramos en la noche de ayer jueves es que ah bueno mira ya me creo este rompimiento aquí tengo liquidez tengo este esta zona de interés tengo a su vez imbalance vamos a poner una orden pendiente con el stop loss por aquí arriba tal y qué era lo que pasaba pues lo que hubiera pasado es lo siguiente ahí está viene me sacan stop loss para aquí si crearme el patrón e irse a la baja entonces qué es lo que está pasando acá simple y sencillamente que viene primero saca la liquidez del día anterior como pueden ver acá fíjense cómo viene y saca la liquidez del día anterior para aquí si va a hacer el patrón entonces a partir de ahora ya yo no pongo esta orden pendiente sino que ahora y de hecho lo comenté el jueves vamos a esperar rompimiento en m3 m5 no importa que sea que esté alto podemos seguir buscando ese patrón entonces esto no va y ahora sí bajamos aunque vamos a como comenté eran como las 7 y 20 por aquí así estaba recién yo me desperté y me senté al gráfico hoy viernes entonces si bajamos m3 que vemos 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 lo siguiente tenemos este bajo alto bajo alto y baja me rompe estructura esta es mi confirmación de entrada con este rompimiento de estructura ya ok listo vamos a ahí yo me voy a m10 para buscar mi zona m3 con este order block de acá en m5 no está muy claro el order block por eso uso el de m10 pongo este fibonacci y a miras el order block coincide con el 70% vamos a ver el 70% yo entro acá siempre lo redondeo 2.80 y fueron 11 pips de stop loss aquí ya puedo borrar el fibonacci una vez pongo mi orden pendiente busco cuando es el 1.1 porque en el 1.1 yo voy moviendo el stop loss en el 1.1 puedo ya mover el stop loss y busco siempre mínimo un 1.4 dependiendo si es a favor de tendencia es que cierro parciales y dejo correr el resto o o cierro por completo entonces bien ahí está marcado ya listo vamos a esperar a ver qué sucede fíjense cómo ya se activa la orden se activó a las 8 y 55 am horario de nueva york si estamos en buen horario de entrada ahora quiero mostrarles algo de cómo lo fui gestionando aquí empezamos ok ah mira ahí ya se está cumpliendo fíjense que acá ya llega al 1.1 ya podemos borrar esto una vez me llega 1.1 yo no hago break even porque me ha pasado muchas veces que cuando hago break even viene viene toca break even y cumple entonces qué es lo que hago yo muevo mi stop loss arriba del último alto entonces este viene siendo mi nuevo stop loss vengo y lo acomodo acá que si se fijan de 11 pips pasó a 6 pips lo redujo en un 45% ahora vamos a M1 porque quiero mostrar algo yo por lo regular no tomo entras en M1 siempre espero el rompimiento en M3 y ya suelo tomarlo ahí pero quiero mostrarles lo que vi repito no la tomé porque no soy experto tomando entras en M1 tengo que hacer mucho backtesting porque la mayoría de las veces que tomo pues se me va a stop loss sin embargo en M1 ¿qué pasó? fíjense que me crea estos rompimientos a la baja crea este rompimiento tengo este order block de acá a su vez tengo imbalances y si yo marco el fibo eso me va a coincidir con el 80% el order block coincide perfectamente con el 80% entonces yo aquí pude tomar una reentrada con aproximadamente para que esté más holgado pondría 4 pips ¿y qué fue lo que pasó? ya lo vamos a ver ya esto lo puedo borrar empieza a dar fíjense cómo se activa y me hace este rompimiento esto es otra confirmación de que esto va a continuar a la baja y en esta reentrada tuvo casi un 1.4 en tan solo 12 minutos sin embargo bueno repito esto lo voy a borrar porque no lo tomé pero esto hubiera sido un muy buen trade a buena confirmación luego el rompimiento en M1 ahora vamos a el trade original de cómo lo gestioné aquí una vez fíjense que tenemos esto acá tenemos este alto que viene pone este bajo luego me crea este alto y me crea esto fíjense que ya van dos rompimientos a la baja entonces aquí yo este stop loss lo coloco arriba de acá luego se sigue moviendo se sigue moviendo una vez acá empieza a subir y fíjense que aquí me había hecho estos mini rompimientos más cuando luego de estos rompimientos a la baja que empieza a subir así tan fuerte yo prefiero asegurar y ahora sí hacer break even porque ya este patrón no me está gustando aparte que a las 10 de la mañana había una noticia muy fuerte y aquí van a ver cómo se mueve fíjense ese mechazo este mechazo me hubiera sacado este stop loss y me hubiera sacado este stop loss los dos stop loss me los hubiera sacado entonces el trade originalmente fue acá aquí fue mi break even y bueno listo todo eso fue ya podemos irnos m5 y luego podemos ver qué fue lo que sucedió empezó a cumplir pero bello y fíjense cómo llegó al 1.4 a eso de las 10 y 20 de la mañana en 15 minutos hizo todo ese movimiento a la baja pero bueno nos sacó break even de hecho fíjense que si nunca hubiera movido el stop loss hubiera sido buen trade nunca nos hubiera sacado pero yo prefiero ir asegurando porque ya mi experiencia me ha enseñado a que tengo que ir gestionando así mis trades a largo plazo siempre las probabilidades si uno hace mucho back testing y hace todo bien pues las probabilidades van a estar a favor así que bien aquí ya está todo explicado este trade ya quedamos para la semana que viene vamos a ver que podemos conseguir en este mercado este trade por los momentos o bueno este trade fue break even así que bueno nada por los momentos nos estamos hablando chau chau chau